Frank Escobar, tú estudiaste Historia de Arte, pero trabajabas en Cuba como editor. La experiencia de ver un éxodo del cual formas parte, como un mal cero más, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo la recuerdas en tu memoria? Bueno, uno creo que se da cuenta cuando está protagonizando un momento significativo, no solamente de su vida, sino que puede ser trascendental hasta desde el punto de vista histórico. Y siempre me vi como parte de la historia, o sea, parte de una época que creo que comenzaba en ese momento, que podríamos decir una etapa muy significativa de la historia de Cuba, que comenzaba en ese momento y que quizás todavía no terminaba. ¿Cuál fue la razón por la cual tú saliste? Entiendo que hubo un momento de una dificultad política, pero también supongo que hay un instante específico en el cual te decides. ¿Cómo fue eso? Yo pienso que todas las historias y todas las experiencias son personales. En el caso particular mío yo estaba involucrado en un grupo de oposición, de oposición liberal, para ser más específico, y esto trajo como consecuencia que después del mal de Colasso, después del 5 de agosto, pues comenzaron a haber una especie de olas represivas calculadas. Y sabíamos, en este caso, que estábamos en la lista. Y a partir de ese momento, pues yo empecé a sacar la cuenta. Bueno, si sigo en Cuba, preso, o si definitivamente me iba del... me iba. Y como que esas decisiones se toman muy rápidamente, pues me decidí a irme como fuera. ¿Cómo fue la travesía? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Y la experiencia misma de estar en el mar casi a la deriva buscando llegar a una cosa. Bueno, es difícil cuando uno ve esto retrospectivamente, pero el mar es difícil. Yo nací al lado del mar, yo conozco el mar, yo sé bucear, yo sé nadar, yo estudié dos años de oceanografía, yo hice prácticas en el Mar Negro, y te digo que no tiene nada que ver con esa experiencia. Y el mar de noche, yo jamás olvidaré, en la víspera de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque yo salí en vísperas de... salí el 7 de septiembre, de los Bajos Santanas en Baracoa, por Santa Fe. Cuando nosotros pasamos por el morro, por lo que es el peñón ese del morro, y yo vi aquel mar tan negro, y realmente había pocas luces, y uno se da cuenta realmente del misterio y de lo difícil que es tomar esa decisión. Lo demás, bueno, historias, estuve un día y medio en el mar, vimos bolsas flotando con restos, y una experiencia muy difícil y inolvidable. ¿Con cuántas personas salieron? ¿Qué cosas llevaron? ¿Y cómo era la balsa en la cual emprendieron la travesía? Bueno, nosotros fabricamos una balsa con tubos de regadío, le pusimos adentro unas resinas, porque había dos químicos en el grupo, y gracias a eso hicimos una balsa muy resistente. De hecho, cuando los guardacostas nos rescataron, trataron de hundirla y no pudieron. El motor que teníamos era el motor de una motor ural, que no sirvió, a menos de una milla hubo que botarlo, y remamos. Y bueno, fue difícil, estuvimos un día y medio porque los guardacostas nos recogieron. Pero ya en esa época los guardacostas estaban como a las 30, 20 y pico de mi vida. Después fueron cerrando el cerco. Cuando salimos nosotros, estaban más o menos por ahí. Entonces nos recogieron y realmente la balsa estaba creada, estaba fabricada para llegar. Bueno, éramos 14. Pero para llegar a... A los Estados Unidos. Pero terminas en Guantánamo. No, bueno, porque fue producto, todos sabemos, el cambio de política del gobierno de Clinton, con el visto bueno del exilio cubano, porque realmente fue así que cambiaron la política y entonces los balceros dejaron de ser lo que habían sido anteriormente y fueron llevados a una base, injustamente, a una base militar americana. Tú haces la primera huelga de hambre que se realiza en Guantánamo. Esa experiencia, ¿cómo la evocas? ¿Cuál fue el motivo y las consecuencias personales para ti? Bueno, en Guantánamo había habido manifestaciones violentas, pero nunca se había hecho una huelga de hambre. ¿Qué sucede? Yo estoy... Bueno, yo era lo que ellos llamaban líder de un campamento. Del campamento... El Oscar, que después se dividió en dos, Oscar 1 y Oscar 2. Y el Oscar 1 tenía 3.700 personas. Eran familias. Y yo era, bueno, el líder, el jefe de ese campamento, elegido democráticamente y todo eso. Bueno, ahí fueron unos periodistas cubanos de aquí de Miami que algunos amigos los conocían y no fueron los militares, no los dejaron entrar al campamento. Nosotros nos molestamos mucho, tratamos de que eso no... de resolver ese problema y ellos se opusieron. Entonces, en medio del sobresalto que había allí y de las tensiones, yo convencí a los disgustados de que si íbamos a protestar, debíamos protestar haciendo una huelga de hambre organizada. Le pedí a todos los que querían que me siguieran y fuimos al frente del campamento, pusimos los catres allí, agarramos sábanas y con mercuro cromo, o con no me acuerdo con qué, hicimos carteles y estuvimos 15 días, comenzamos 100 personas, a los 15 días quedaban como cerca de 40. Estuvimos muy organizadamente, trataron de romper la huelga de diferentes motivos, pero no pudieron. Y después de los 15 días, pues, me fueron a recoger a mí en una operación comando, 4 militares, y me sacaron de allí intentando romper la huelga, me llevaron para otro campamento y después me llevaron para el Polvorín, que fue la primera prisión que hubo en Guantánamo, hasta que construyeron X-Ray. Y yo tuve el privilegio, por llamarlo de alguna forma, de ser de los primeros 4 que inauguramos X-Ray, que ahora es famoso por los talibanes y todo eso. ¿Cuánto tiempo después de esa experiencia llegas a Estados Unidos y cómo miras hoy, en breves palabras, lo que han sido estos 20 años que han transcurrido desde entonces? Bueno, yo estuve más de dos meses en la prisión de Guantánamo, en X-Ray, hasta que logré salir de allí con la condición de que no podía reunirme con un grupo mayor de tres personas. Y yo, por supuesto, que lo hice porque ya yo quería salir de allí. Bueno, llegué a los Estados Unidos. Los Estados Unidos era algo que ya yo conocía porque mi familia, por lo menos por referencia, porque mi familia vive aquí desde el 62. Mi mamá estudió en un colegio americano y toda la cultura americana era algo que conocía y nosotros somos hijos de otra cultura. O sea, yo sabía exactamente lo duro que podía ser un exilio y en eso no hubo ninguna confusión. ¿Qué te puedo decir? En estos 20 años he tratado de irme de Miami, he vivido en España, he estado en Guatemala, siempre tratando de huir, pero termino quedándome. Miami es como el cementerio de elefantes de los cubanos y creo que definitivamente, pues, no sé si algún día saldré de aquí. Pero sigo considerándome un exiliado y sigo considerando que este no es mi país y desgraciadamente, bueno, pues, estamos en esa ambivalencia o por lo menos la que yo tengo. Gracias.